Hola, recuerda que también nos puedes escuchar en Amazon Music, Spotify y Apple Music. Disfruta del video. A seis patitos un día conocí, gordos, flacos y rubios vi. Pero había un patito muy especial, que va a todos con su cuac, cuac, cuac. Cuac, 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 cuac. Que va a todos con su cuac, cuac, cuac. Se fueron al río a pasear, pues a los patos les gusta nadar. Y ese patito tan especial, que va a todos con su cuac, cuac, cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, cuac, cuac. Que va a todos con su cuac, cuac, cuac. Después regresaron a su hogar, a comer un guiso que les hizo mamá. Y ese patito tan especial, que va a todos con su cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Que va a todos con su cuac, cuac, cuac. A seis patitos un día conocí, gordos, flacos y rubios vi. Pero había un patito muy especial. Que va a todos con su cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, cuac, cuac. Se fueron al río a pasear, pues a los patos les gusta nadar. Y ese patito tan especial, que va a todos con su cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Que va a todos con su cuac, cuac, cuac. Después regresaron a su hogar, a comer un guiso que les hizo mamá. Y ese patito tan especial, que va a todos con su cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Queda a todos con su cuac, cuac, cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, cuac, cuac. Queda a todos con su cuac, cuac, cuac. Cinco changuitos brincan en la cama Uno cayó y en la cabeza se pegó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No